de la mañana de la mañana de también se encuentran muy agradables entre los 26 y los 22 grados, 25 para San Bernabé, el Obispado, Escobedo, San Nicolás, al igual que para Guadalupe, 24 en Apodaca, al igual que Juárez, 23 en Cadereyta, 22 en La Estanzuela, 26 para Cumbres, 24 en Santa Catarina y una temperatura actual de 25 para San Pedro. El día de hoy estamos esperando alcanzar una temperatura máxima de 39 a 40 grados, cielo completamente despejado nuevamente de intenso calor, martes mismas condiciones de cielo alcanzando los 37 y para miércoles vemos como hay una escasa nubosidad alcanzando los 37 y por la noche del miércoles ya se están esperando ligeras probabilidades de lluvia. Y los siguientes cinco días de la semana, jueves, viernes y sábado medio nublado con altas probabilidades de lluvia, incluso de tormenta eléctrica alcanzando los 35 jueves, los 34 viernes al igual que para sábado. Domingo y lunes cielo mucho más nublado alcanzando una máxima de 33 lunes y domingo y también no se descarta una alta probabilidad de lluvia, incluso de tormenta eléctrica. La salida del sol fue hoy a las 7 con 20 minutos y esperamos que se despida a las 8 con 2 teniendo un total de luz solar de 12 horas con 42 minutos. Y nuestra fácil lunar actual es una luna nueva que entra el domingo 28 de agosto a las 22 horas con 4 minutos. Y recuerde, toma riesgo, si si gana será feliz y si pierde será más sabio. Ánimo y seguimos con más información de las noticias.